El pastor Norman Marenko afirma que la mejor forma de resolver cualquier litis o crisis es a través del diálogo y el entendimiento y que todos tienen una oportunidad en el país, asimismo insta a los actores de la sociedad civil a darle una esperanza a esta nación en este proceso electoral que se avecina. Resolver cualquier litis o crisis, ya sea sociopolítica, es a través de la conversación, a través del diálogo, a través del entendimiento, a través del reconocer que todos erramos, que todos fallamos y que todos tenemos una oportunidad en este país. Yo escribí la semana pasada acerca de la mejor alianza que puede existir entre los nicaragüenses y la mejor alianza que puede existir entre los nicaragüenses es la alianza que podamos hacer con Dios en principio porque en la medida en que nosotros podamos tener una alianza con Dios, en esa medida vamos a aprender a respetarnos, vamos a aprender a hacer cumplir las leyes como están prescritas, vamos a aprender a convivir en paz y vamos a aprender a hacer justicia porque así dice la palabra del Señor, la Biblia dice que el fruto de la justicia es la paz. Entonces como pastor y como ciudadano nicaragüense yo animo a todos los actores de la sociedad, de las diferentes expresiones, tanto la sociedad civil como los partidos políticos, a darle una esperanza a esta nación. Marenco insta a vivir dichas elecciones con entendimiento. Las elecciones no es una contienda visceral, no es un conflicto de guerra, no, las elecciones es una fiesta cívica y como fiesta cívica siempre van a haber partes que se anteponen, en este caso el gobierno es una parte a través de su partido pero no solamente el gobierno sino que todos los nicaragüenses conforme a la constitución política tenemos derecho a participar libre y abiertamente, ¿en qué? Libre y abiertamente en el proceso electoral y mi llamado es a que lo podamos hacer como dice la Biblia, quieta y reposadamente, es decir, con entendimiento dándonos oportunidades a todos, ya, la Biblia nos enfatiza, Dios quita y pone a los reyes y los gobernantes son servidores de Dios, dice la palabra. Noticias 12, Darlen Tellez